A aquellas personas que, aunque creen y rezan todos los días o frecuentemente a Dios, a los santos y a la Virgen, luego no van a misa o lo hacen muy de vez en cuando. Bueno, que tienen un peligro muy grande de no apreciar el camino de la revelación, porque aquí lo principal es que nuestra relación con Dios es posible porque Dios se ha revelado, Dios se ha descubierto, y es Él el que nos ha marcado cuál es la forma de comunicación con nosotros. Ahora que seamos nosotros los que digamos, bueno, yo me he comunicado a Dios, pero por mi forma, sin necesidad de seguir el camino trazado por Dios, sino que yo voy a descubrir mi propio camino. Bueno, pues la gracia es que es no terminar de descubrir la gracia de la revelación, no terminar de descubrir que Dios no solo es, sino que se ha comunicado a nosotros. En el fondo es una religiosidad antropocéntrica, egocéntrica, en la que uno tiene el riesgo de poner a Dios a su servicio. Pero tenemos que descubrir que nosotros estamos llamados a servir y a dar gloria a Dios, no hacer una imagen de Dios manipulada a nuestro servicio. Muchísimas gracias, Monseñor.